Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, 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 ¿cómo las me pueden aportar valor? Según Vitalik Buterin, a mí lo que dice Vitalik me es indiferente. Yo lo que yo creo es que sí aportan valor. ¿Por qué? Porque atraen a un mollón de gente nueva al mundo cripto. Se encuentra con un ecosistema, se mete en una hostia, algunos ganan algo, bueno, y con ese algo dicen hostia, y ahora que ahora empiezan a investigar y se dan cuenta que han entrado por una ñorda y lo cambian a Bitcoin, a lo que sea. Aunque a veces esa ñorda resulta que es con las que se ganan mucho dinero, ya lo sabéis, que no vamos a engañar. Ahora, mi pregunta es, ¿tú qué piensas? ¿Qué valor creéis que aportan las MemeCoin? ¿Vale? Esto es importante. Bien, por otra parte, ¿qué pasa si Zerun es reconocido como valor? Esta amenaza está sobre Zerun, ya sabemos que la sé que está ahí tocando las narices, y bueno, ya sabemos que el caso depende del resultado de Ripple, que todavía no está, se han tirado muchos, bueno, muchas campanas al vuelo ya, wow, Ripple, tal, y todavía no está arreglado. Esto quiere decir que, bueno, pues ya se irá al carajo todo, no, no, ni mucho menos, ¿vale? Ripple tiene su batalla, ahí está, cuando termine con ella posiblemente crezca bastante más, pero hay muchas, bueno, se ciernen muchas sombras sobre Ripple, igual que también se ciernen muchas luces. Vamos a ver cómo termina porque creo que es súper interesante, personalmente creo que es un valor que hay que tener en la cartera, más o menos, lo justito, es una caca coin, ¿no? Es una altcoin, no deja de ser una altcoin ni algo que todavía no está donde tiene que estar, pero en breve seguramente será de las primeras que estén en el sitio que tienen que estar. Y bueno, es la que abre, bueno, por muchos melones. En fin, vamos directamente al mercado, que estamos de vacaciones y tampoco hay que liarse mucho. Bueno, os dejo, vuelvo a insistir en este canal ascendente de 4 horas de el mercado de futuro del CME. Vamos a ver dónde acabamos de momento. Recordar que cerramos en 71.480 y sin embargo estamos en 69.870. Es decir, tenemos un gap que se está abriendo aquí poquito a poquito, 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 y nosotros ya vamos más o menos por aquí abajo, ¿vale? Ya estamos aquí. Así que, bueno, pues simplemente que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Si nosotros ya estamos por esta zona y estamos abriendo ese meloncito ahí, a lo mejor es válido para que vengamos a cerrar este otro gap que tenemos aquí. O sea, ahora un gap brutal, un, yo qué sé, un super gap. ¡Qué maldad! Ya veremos. Bueno, Bitcoin de aumento sigue sin poder romper esta línea de tendencia RSI. Esta vaga es algo clara, es fin de semana, nos han dejado ya un poquito huérfanos, hasta la semana que viene no vamos a ver muchas cosas. Pero, ¿qué pasa en semanal? Pues que, oye, es una semana que es positiva, que abraza a los cuerpos de las dos anteriores. Después de una semana de indecisión, una semana de bajada, con una, bueno, una vela bastante positiva, pues una más positiva. No es super mega positiva, no, pero es positiva. Por debajo no tiene demasiada mecha, ¿vale? Entonces, bueno, bastante buena la vela semanal. Bien, no hay mucho que añadir, es decir, estamos en fin de semana, mar de Semana Santa, todo muy parado, soporte. Este cierre. 61.186, aproximadamente. Resistencia. Este cierre. 71.185, aproximadamente. Depende del logo del exchange, ¿vale? En cuanto a el total market, no ha podido, sigue en la zona de resistencia, no consigue pasarlo, entonces, bueno, eso genera un poquito de chunguillo. ¿Qué ha pasado con la dominancia de Bitcoin? Pues que ahí está jugueteando un poquito, está un poco de indecisión, pero verde. Al fin y al cabo, verde, que es lo que se busca. USDC está a cero, USDT está a cero, ¿vale? No se ha movido, están planitas. Quiere decir que hay algunas altcoins que se habrán movido de forma bastante decente. Bueno, ahí tenemos a RIO. Por cierto, hay gente que no sabe exactamente cómo sacar sus RIO, por ejemplo, de OKX, y lo único que tienes que hacer es venirte aquí a RIO, te vienes a RIO.FUND, ¿vale? RIO.FUND, lo que es la fundación. Busca RIO.FUND, ¿vale? Ahora os dejo por aquí el link, ¿vale? Creáis una cuenta y, bueno, enseguida te dan la cuenta de Stellar. En tu cuenta de Stellar o de RIO puedes enviar, te dice aquí, ¿veis? Para recibir. La tienes aquí. Si esta es la de RIO, ya normal. Si no tienes la de RIO, te dan una de Stellar en la que vas a poder recibir los tokens. Si te pide un memo, le pones seis números, ¿vale? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya está. Y lo envías. Te lo envías aquí. Aquí lo puedes stackear. Puedes guardarlo. Puedes hacer lo que te dé la gana, ¿vale? Simplemente ver que teníamos 100 y teníamos un poquito más. Ni más ni menos. Bien. Aquí puedes hacer swap. Puedes hacer trade con las monedas internas. Puedes enviarlo, hacer un swap. Por ejemplo, vamos a suponer que estos RIO que yo tengo, los que compramos, ¿vale? En su momento. Estos RIO, yo los quiero enviar desde la cadena nativa, que estoy ahora mismo en la nativa, los quiero enviar a la red Ethereum porque me los quiero enviar a CoinEx, ¿vale? Pues simplemente los envío y ya está. pongo la dirección de Ethereum, la cantidad, los envío y a correr. Ya está. ¿Qué pasa? Que para poder hacer eso tengo que tener algo de Ethereum aquí. Yo por eso tengo aquí, nada, un poquito, 0.004, nada, 14 pavos. Ya está. Punto. En los Stellar igual, son de cuando, de cuando abres el, el, la wallet, ¿vale? O sea, un Stellar se queda siempre aquí, pues ya sabes que abres una wallet de Stellar. Entonces, bueno, es bastante sencillo, muy, muy sencillo, ¿vale? Paso número 1, me doy de alta. Paso número 2, envío unos Stellar para activar el, el wallet. Paso número 3, ya me voy a mi wallet de Río y digo que quiero recibir, lo copio, lo pego donde sea y ya está. Paso número 4, envío desde el Exchange, desde OKX y me invento un memo, un, dos, cuatro, cinco, seis, seis números, punto, pelota. Lo doy a enviar y llega correctamente. Ah, si tenéis alguna duda, enviar diez. Cuando veáis que os llegan, repetís la operación y ya está. Una vez que lo tengo aquí, que lo quiero cambiar a otro sitio, pues igual, yo lo que he dicho, ¿no? Red Ethereum, es, quiero enviar, pongo aquí la red donde yo quiero enviarlo, la cantidad que quiero enviar, que serían todos, y me los mando a CoinX, si los quiero mandar a CoinX, yo de momento los dejo aquí en Realio y a correr. Bien, seguimos. Patapam. Parte más positiva, bueno, más negativa primero del día, tenemos a DREP, ThePink, ZRX, 12%, sigue cayendo, ha hecho un doble techo aquí con dos techos más bajos y sigue pegándose una pequeña castañita. ECF, NTR, AVAX, GMT, TAO, Litecoin, después de la machada que se pegó ayer, pues bueno, hoy cae un poquito, ¿qué le vamos a hacer? Esto es así. PDX, Amphi, Melon, DAG, RAD y Library Gates con DOGE, que también está aquí por aquí, DOGE, ahí está de momento retrociendo, lo más normal es que baja, baja hasta los 0,183, sí, 0,183 más o menos. ATLAS, que también la teníamos por aquí, Bitcoin Cash 4,20 igual, después de esta subida, pues bueno, que para un poco, es algo de lo más normal. Rune 4%, IoTX Neo Tita, 3,52, para mí es una de mis favoritas, ya lo sabéis, está, bueno, pone soporte, pero es que esto es una antigua, a ver, resistencia, ¿vale? Vamos a cambiar esto, vamos a quitar este, y esto lo vamos a marcar como lo que es el antiguo, vale, es una zona de resistencia, bien, de momento Tita, el soporte, en este latigazo que he metido, a 2,440, resistencia, pues eso, la zona de resistencia, 3,8 más o menos, Bet igual, bueno, ya estamos aquí por debajo del 5%, tampoco pasa nada, parte positiva, Acro, 63%, bella pepinazo ha metido, ¿vale? Vaya pepinazo, se ha comido todo el margen que tenía completo, de una sola atacada, en fin, no es algo raro, porque ya vemos, lo vemos en el resí, pa, 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 pim, 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 pues eso, cost, cvc, que la veíamos ayer, 12%, muy, muy bien, de momento, ha retrocedido hasta, pum, esta zona de máximos, y vuelve a través a la alza, muy bien, eso es buena señal, quiere decir que aquí hace una bandera, en condiciones, en esa zona, 10%, Cere, Delibytes, 10%, Comodon, 9%, Boston Protocol, AK Polis, también hay 7,5%, Galagames, 6,72%, bueno, intentando ir otra vez a la zona de los 0,75, 7,5, vamos, 7,5, ICP, buena cosa también, muy, muy buena, o sea, igual, acumular ICP creo que es algo, algo bueno, vamos a ver si llega a apoyarse un poquito más abajo, y si no, para mí, es algo de, de comprar, aún un pellizco, sí, un pellizco, en Oya, NK Red Polis, bueno, pues que evidentemente la tenemos, contra el USDT sube un poquito menos que contra el dólar, pero bueno, como la tenemos en USDT, pues ahí, ahí anda, ha estado subiendo un poquito más a lo largo del día, pero bueno, la historia está en que, que sigue ahí, pues ya, la zona importante es la zona de 0,65 como rútpura, y si tenemos, tuviésemos una caída, zona de mínimos, que pudiéramos comprar algo, por debajo de 0,30, pues bueno, estaría bien, entre, quizás a partir de 0,35 hacia abajo, se podría comprar algo, pero es que, no sé, yo acumular, si no va bien, o no puedo comprar mejores especies, pues tampoco tiene sentido, por acumular más, más que nada, más que por otra cosa, Río, que ya la hemos visto, TONG, que también sigue con un 5%, FIRO, FLR, OKT, y así interesante, es HONDO, que hablábamos ayer de ella, buena cosa también, 3 cuarta de lo mismo, que lo está haciendo, una zonita en la que se tiene que descargar, si baja a la zona de soporte, va a ser muy buena compra, 6,414, SHA, ATTA, también Voxel, VLX, VELAS, también está con lo suyo, tiene una batalla un poquito distinta a otras altcoins, está intentando salir de la zona de mierda, como digo yo, hasta que no pase, esta zona de máximos que hizo, pues nada, y bueno, pues ahí seguimos, One Inch Noodle, 2%, y ya poco a poco, poco más caña, ahí tenemos, ¿vale? NACA, bueno, es un crack, está así, hemos dado una buena oportunidad, ahí está intentando romper, si no consigo volver a pasar esto y cae, entonces yo sí compraría, mientras tanto, pues igual, ¿te acuerdas lo mismo? No, Solana, que lleva un buen día de trade en el corto plazo, ¿vale? nos ha dado buenas cositas, entonces te ponen después de esta subida, una pequeña que hay otra pequeña subida, esto es lo que mola, yo creo que si los valores se menen, para que los podamos tradear, les coges 5 pavos, 20 pavos, 40 pavos, 50 pavos, 10 pavos, 2 pavos, ya que es lo que sea, da igual, ¿vale? pero son geniales, eso ya depende de cada uno, porque aquí vemos poco movimiento, pero claro, si te pones a hacer cositas aquí, pues ostras, ya vemos un poquito más, ¿no? la cuestión, esa es la historia de todo esto, y bueno, pues ya tenemos porcentajes muy bajos, bueno, vamos a terminar con Bitcoin, en una hora, y de momento, ¿qué tenemos? pues tenemos un máximo ascendente, otro mínimo, y ahora estamos en un camino, que no sabemos qué vamos a hacer, si vamos a ir a por otro máximo, y vamos a hacer otro mínimo ascendente, o vamos a volver a probar, la misma zona de soporte, quién sabe, de todas formas, estamos en fin de semana, relajarse, simplemente un pequeño análisis, y vemos a ver mañana, qué podemos hacer, así que chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. Otro legal weiscos, y queỉos, también, que no te dicen que no te dicen que no te despesan, que se acquiring es el pequeño bolt. CC por Antarctica Films Argentina